Nuestra programación, a la ciudad de la mañana tuvimos un taller de promoción de lectura en el Museo de Oloquimbal y esta es nuestra segunda actividad del día. Vamos a tener la presentación del libro Las Grandes Noticias Colombianas del escritor Enrique Santos Moná. Se los presento. Escritor, periodista e historiador, columnista del diario El Tiempo. Su obra compuesta por más de una veintena de libros, destacada por su creatividad literaria y trabajo histórico sobre los próceres intelectuales que han marcado un antes y un después en el acontecimiento nacional. Y hoy nos va a presentar su más reciente novela, como ya lo dije, Las Grandes Noticias Colombianas. En conversación con el periodista Ángel Casano-Gulmán, que además de ser periodista también es editor, fundador de la revista Santo y Seña y del concurso de cuento Humberto Jaramillo. Colaborador del diario El Espectador y la revista Arcade. Asesor de la programación del Encuentro Nacional de Escritura Luis Vidalas y editor de la revista Digital Color. Así que les doy la palabra a Ángel y a Enrique. Muchas gracias a todos por estar aquí hasta ahora, este día. Muchas gracias a don Enrique por aceptar la invitación del Encuentro Nacional de Escritura Luis Vidalas para presentar este libro, que tiene varias particularidades. Y por ahí comienzo, don Enrique. Este libro tiene una facultad y es que tiene el rigor histórico de la academia, pero está contado en un lenguaje muy periodístico, muy accesible para el público general. Desde usted, ¿cómo ha pensado que debe ser la difusión de nuestro patrimonio histórico para que no se quede, digamos, en unas élites académicas, sino para que también la historia tenga un papel importante en la cotidianidad de nuestro país? Muchas gracias, Ángel, muchas gracias al Encuentro Nacional de Escritura Luis Vidalas. Puedo mostrar qué fue lo que ocurrió realmente en las distintas etapas de la historia colombiana. Por eso está concebida en forma, como si fueran noticias, en forma periodística. Como dice Ángel, con el rol académico, pero con el atando y al rector de las cosas. Don Enrique, esto ha sido un recorrido impresionante desde que las primeras poblaciones humanas se asientan en el territorio que posteriormente será Colombia y llega hasta la muerte de Arlondo Palazos. Es decir, cubre una cantidad de tiempo impresionante. Usted quiere conocer de la historia cuáles han sido las constantes en nuestra historia nacional, cuáles han sido esas presencias permanentes que uno puede identificar en los diferentes periodos y que nos ayudan y ayudaron a hacer lo que fuimos y lo que somos. Ángel, 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 pásale el suyo. Está muy bien el suyo, está bueno. Sonido. Constantes en la historia colombiana. Muchos podrían pensar que es la violencia una de las constantes, pero la violencia más bien ha sido como marginal en la historia colombiana. Llegó con la conquista, que fue una conquista hecha a punta de una conquista violenta, pero el régimen colonial más bien fue un régimen, digamos que prolongado el pacífico, salvo cuando viene la rebelión de los comuneros, en la que, era una rebelión en la que no hubo cinco muertos, pues en batallas. Y los que ejecutó la real audiencia, que fueron varios compañeros, que fue una muerte muy cruel, una muerte atroz para estos rebeldes. Y después había otra constante, que la definió Policarpa San Maravilleta, de pueblo indolente. Ha habido una indolencia hacia la cultura, una indolencia hacia las cosas que deberían interesar al colombiano. Esa es una constante que dura hasta nuestros días. La apatía de la mayoría de las personas por aprender, por entender a su país. No se ve un interés en ese sentido, y yo creo que esa ha sido una de las razones de que no hayamos podido superar nuestro subdesarrollo económico y sobre todo nuestro subdesarrollo mental. Don Enrique, también hay una constante en su obra, y es la preocupación por rescatar, como decían ahora, ciertos personajes víctimas del memoricidio, de lo que llamaba la hija de Gaitán, el memoricidio. ¿Cree usted que nuestra historia está hecha, nuestra historia oficial está hecha del ocultamiento, la historia que nos enseñan en los colegios y en las universidades, oculta más de lo que dice? ¿Cuál es su versión al respecto? Sin a menor duda, el memoricidio podríamos decir que es una constante de nuestra historia, mucho más acercada en nuestros días. Desde que se subvenió la Catedral de Historia, los colegios y las universidades, se subvenían con un grupo de materias que desarrollan de una forma muy aleatoria ciencias sociales. Es muy difícil, pero yo lo he preguntado a mucha gente, usted sabe que hay en San Antonio, la niña última, la menor idea. Está aquí en su regreso de Gaitán. De 10 hay 9 que no tienen ni idea. Entonces, sí hay un olvido total. Pero yo creo que eso es parte de la indolencia también del pueblo. De su poco interés por enterarse y aparte de eso, del poco interés de la clase dirigente porque el pueblo se informe. De lado y lado no hay interés y eso sí lleva al moricidio de todas las personas que de una u otra manera han contribuido a hacer en este país. Ahora hablemos de las clases dirigentes, don Enrique. ¿Cuál ha sido el papel que ha jugado ella en la construcción del país? ¿Ha sido una clase de clases dirigentes cómplices con el crimen? ¿Ha sido una clase de dirigentes de la UAB? ¿Qué opinión tiene de los que ha conducido el país durante estos 200 años y particularmente durante este último tiempo? La clase dirigente colombiana ha tenido etapas de hombres, de grandes hombres importantes que han hecho mucho por el país. Don Marino, en primer lugar. Profino José Cuervo, que en el primer país una oleola de grandeza en el exterior de la mesa intelectual. Y desde el punto de vista político yo creo que todavía no hemos podido superar una época que yo en algún número de la revista que decía a mí es la gloriosa República Liberal. Es un momento donado en el país porque se desarrolla, se entra en lo que llama la modernidad, que no sé si es bueno o es malo, pero en todo caso se avanza. La república liberal le da al país una estructura intelectual, política y económica que no se puede no se va a decir. Hizo pensar que había que soltear toda toda esa constante de indolencia, toda esa constante de encurria con nosotros mismos. Desgraciadamente vino la vino la guerra fría y acabó con eso. Acabó con la República Federal y acabó con con la con la conciencia que se estaba formando en el país y desató esa gran violencia que empezó en el año 46 y que hasta hoy parece que se le va a poner fin. Y también los miembros de la clase dirigente que hay que recordar y destacar creo yo que a Tomás Silviano en Mosquera a Rafael Noyes que es un cambio fundamental al mismo y al Antonio Caro a que les han consignado como conservadores como reaccionarios cuando realmente tuvieron un papel muy diferente a ese que les sí. Y eso es por eso es que la historia si no se estudia más allá de las apariencias se corre el riesgo de conocer una historia que no es la real. Hablamos ya de la clase dirigente don Enrique ahora es inevitable preguntarle el papel de los periodistas en estos 200 años de vida republicana usted viene de familia de periodistas usted es periodista Antonio Nariño fue periodista ¿cuál fue y cuál ha sido la labor de los periodistas durante nuestra historia? ¿Qué papel han jugado? El peruismo ha jugado un papel fundamental en la historia de Colombia desde que Manuel se corre Rodríguez publicó el papel periódico de Cedrofón eso eso marcó un cambio nos va a acabar a marcar un cierto cambio de mentalidad en la época de la colonia y de ahí para adelante los periódicos fueron la única día que tenía la gente de informarse y de enterarse la que estaba interesada en informarse y los periódicos desataron guerras civiles llevaron a hacer la paz produjeron campañas muy importantes de desarrollo produjeron campañas muy inocidas también y ya pues han tenido ese papel fundamental para lo bueno y para lo mal ¿qué opinión le merece el periodismo que hoy se hace en Colombia? periodismo de los grandes medios me parece que es un periodismo que tiene una tendencia muy ligera muy poco analítica mucha crónica mucha crónica suave mucha crónica sobre cosas que no tienen ninguna transgencia se da trascendencia a cosas intrascendentes y es muy poco lo que se encuentra de una lectura que uno diría que es realmente provechosa para el lector es un periodismo muy ligero muy muy no asumir como era antes que era un periodismo de combate un periodismo de análisis ese periodismo ha quedado desplazado por lo que es más bien la trivialidad Don Enrique ahora hablando sobre el procedimiento de escritura de las grandes noticias colombianas usted narra hechos y genera la reflexión sobre los procesos que hay detrás de ellos para uno ver cuáles han sido los procesos históricos que han estado presentes en nuestra historia qué elementos qué juicios tuvo usted para elegir cada hecho por qué este y no aquel por qué resalto a este personaje y no a este otro cuál fue su su mirada para discriminar los hechos y para presentárselos al lector bueno el primer problema era el espacio nunca había sino 200 noticias y había que seleccionar 200 entonces yo seleccioné las que en mi criterio pueden ser requerir más interés para para incitar al lector a buscar otras otras noticias más a tratar de enterarse de más cosas como una especie de aperitivo que le abra al lector el apetito por la historia yo creo que cometí un error en el título al poner las grandes noticias ese lanz ahí sobre grandes noticias porque las daban como que esas fueran todas las las noticias hay una equivocación de mi parte y en realidad es un libro de grandes noticias colombianas pero no hay que decir que estas sean las únicas hay muchísimas más por supuesto de esas que se quedaron por fuera ¿cuál usted resalve? de las que se quedaron por fuera no son muchas es que ahorita no me no me no me no me recuerdo creo que se me quedaron por fuera sobre todo muchos personajes muchos muchos libros yo traté de dar el libro un carácter cultural de mostrar cómo la novela también refleja la historia entonces qué novelas han registrado qué episodios y se me quedaron muchos por fuera que lamento que no haberlos nombrado pero en realidad era porque el espacio no me lo permitía usted también el libro le deja una visión muy crítica a uno de la hidalguía de los conquistadores como para comenzar a abordar ya cronológicamente algunas preguntas sobre el libro usted tiene una visión que cuestiona mucho la hidalguía y la y la grandeza de estos personajes ¿qué nos puede comentar al respecto? sí los conquistadores llegaron y entraron aquí a saco rojo fueron cuando llegaron al tiplano fueron recibidos por los muiscas con los plazos abiertos no hubo un rechazo no fueron cogidos a flechazo no fueron masacrados si los chifras se hubieran querido acabar con los conquistadores lo hubieran hecho en 5 minutos porque eran 50 veces más numerosos según lo dicen ellos mismos los cronistas y a pesar de esa acogida amable que recibieron cuando se sintieron ya fortalecidos tomaron preso al jefe que sí a aserstinaron mucho indígena para obligarlos a revelar dónde tenían ocultos los tesoros ese tesoro del dorado pues no era tan grande como pensaban era un tesoro que sí estaba pero estaba en las minas estaba recorriendo en las tierras, no era que los indígenas lo tuvieran guardado en el Banco de la República pero ellos estaban obsesionados con el tesoro de Dorada entonces saquearon el templo de Solgamux y lo destruyeron para poder robar lo que tenían ahí los indígenas y fue un saqueo total de las encomiendas que se suponía que eran establecidas por el emperador Carlos I para que los indios fueran protegidos los indígenas terminaron quedándose los conquistadores con esas tierras y se quedaron los escomenderos que fueron los grandes de la colonia entonces yo creo que nosotros no tenemos que tener ningún agradecimiento ni con España ni con los conquistadores por el hecho de la conquista ¿Qué tan fiables son las crónicas de indias como documentos históricos? son la mayoría de ellos son muy poco fiables porque cuentan cosas que se contradicen con la evidencia por ejemplo cuando cuentan que los indígenas vivían aquí en batallas permanentes se vivían declarando de la guerra y que ellos habían llegado a pacificarlos y a tranquilizarlos y a calmarlos y eso no es cierto eso no es cierto porque dice tanto Pedro Abogado como Pedro Simón y otros conquistadores que que los indígenas modernizaban ejércitos y hasta 80 mil hombres y que en una batalla la famosa batalla de Chocotá murieron en un solo día de 80 mil guerreros y uno no se explica cómo si eso fue así los cientos conquistados pudieron haber conquistado a esas gentes tan verosas yo creo que los hubieran avanzado en en minutos no fue así eran indígenas pero era gente muy pacífica los caribes eran un poco más regresivos y tuvieron más o pusieron más resistencia pero tampoco eran unos indígenas así feroces como los pintan que no se hacen asesinar a los pobres españoles pero ahí hay cuadros de la época donde aparecen los españoles abarcados por los indios y masacrados cuando fue al revés don Enrique se ha cuestionado mucho de la independencia de la gesta de independencia que fue simplemente salir de una élite española a una élite criolla y que realmente la estructura social económica del país no se benefició que el pueblo en la independencia no se benefició mucho usted que opinión tiene de todos estos procesos independentistas de independentistas y cuál fue el resultado cuál es su balance de la ruptura del país con España la ruptura del país con España se supone que debería tener un cambio de todas las estructuras coloniales incluida la mentalidad colonial pero era iluso pensar que ese cambio que tenía como doscientos y pico de años de estar establecido salió a cambiar de la noche a la mañana ahí fue donde me parece que se equivocaron los que eran partidarios de modificar totalmente esa estructura como Nariño Pedro Fermín de Vargas y los que entendieron que ese cambio no podía hacerse tan rápido decidieron acoplarse a eso y aprovecharse de esa de esa mentalidad colonial que continuaba y apoderarse entonces de las tierras que tenían los españoles y se crearon los los tenientes criollos y la nobleza criolla que pasó a gobernar después de la después de los españoles después de la real audiencia y por eso vino la guerra civil de 1813 donde Nariño que estaba intentando hacer una reforma agraria tuvo que conectarse con intertenientes como Camilo Torres y otros criollos que le declararon la guerra y atacaron incluso la capital fueron derrotados y después ellos mismos traicionaron a Nariño cuando estaba llegando a Pasto ya victorioso pensaba de Inicia hasta Quito lo traicionaron y ahí fue la de Catón de Nariño en Pasto lo que facilitó el regreso de la expedición o el regreso victorioso o la avenida victoriosa de la expedición pacificadora de todo Inglaterra entonces hubo una gente criolla que traicionó los ideales independentistas para mostrar qué fue lo que ocurrió realmente en las distintas etapas de la historia colombiana por eso está concebida en forma de las buenas noticias en forma periodística como dice Ángel con el regidor académico pero con con se tratando de la rector las cosas don Enrique esto ha sido un recorrido impresionante desde que las primeras poblaciones se asientan las primeras poblaciones humanas se asientan en el territorio que posteriormente será Colombia y llega hasta la muerte a Rondo Palazos es decir hubo una cantidad de tiempo impresionante usted que es conocedor de la historia cuáles han sido las constantes en nuestra historia nacional cuáles han sido esas presencias permanentes que uno puede identificar en los diferentes periodos y que nos ayudan y ayudaron a ser lo que fuimos y lo que somos Ángel pásale Ángel pásale el suyo está muy bien el suyo está bueno sonido constantes en la historia colombiana a muchos podrían pensar que es la violencia una de las constantes pero la violencia más bien ha sido como marginal en la historia colombiana llegó con la conquista que fue una conquista hecha a punta de una conquista violenta pero el régimen colonial más bien fue un régimen digamos que el dolor del pacífico salvo cuando viene la rebelión de los comuneros en la que era una rebelión en la que no hubo cinco muertos en batallas y los que ejecutó la la real audiencia con los compañeros que fue una muerte muy cruel una muerte atroz para estos rebeldes y después ha habido otra constante que la definió Policarpa Sanabarileta del pueblo indolente ha habido una indolencia hacia la cultura hacia la indolencia hacia las cosas que deberían interesar a los colombianos esa es una constante que dura hasta nuestros días la apatía de la mayoría de las personas por aprender por entender a su país no se ve un interés en ese sentido y yo creo que esa ha sido una de las razones de que no habíamos podido superar nuestro subdesarrollo económico y sobre todo nuestro subdesarrollo ambiental don Enrique también hay una constante en su obra y es la preocupación por rescatar como decían ahora ciertos personajes víctimas del memoricidio de lo que llamaba la hija de Gaitán el memoricidio cree usted que nuestra historia está hecha nuestra historia oficial está hecha del ocultamiento la historia que nos enseñan en los colegios en las universidades oculta más de lo que dice cuál es su versión al respecto el memoricidio podríamos ser constante de nuestra historia mucho más aceptada en nuestros días desde que se subvenió la Catedral de Historia en los colegios y en las universidades y se fundió con un grupo de materias que desarrollan de una forma aleatoria ciencias sociales es muy difícil pero yo lo he preguntado a mucha gente usted sabe que es Antonio también no tiene la menor idea de 10 hay 9 que no tienen idea entonces si hay un olvido total pero yo creo que eso es parte de la indolencia también del pueblo de su poco interés por encararse y aparte de eso del poco interés de la clase dirigente porque el pueblo se informa de lado y lado no hay interés y eso lleva al municipio de todos todas las personas que de buena o buena manera han contribuido a hacer este país ahora hablemos de las clases dirigentes de don Enrique cuál ha sido el papel que ha jugado en la construcción del país ha sido una clase de clases dirigentes cómplices con el crimen o ha sido una clase dirigente del OAB ¿qué opinión tiene de los que han conducido el país durante estos 200 años y particularmente durante este último tiempo la clase dirigente colombiana ha tenido etapas de hombres de grandes hombres importantes que han hecho mucho por el país de Nariño en primer lugar de José Cuervo que en el primer país una oleola de grandeza en el exterior de grandeza intelectual y desde el punto de vista político yo creo que que todavía no hemos podido superar una época que yo en algún número de la periodista que decía a mí la gloriosa república liberal que es un momento donado en el país porque se desarrolla se entra en lo que llaman la modernidad que no sé si es bueno o es malo pero en todo caso se avanza la república liberal le da al país es una estructura intelectual política y económica que no se hizo pensar que había que sortear toda toda esa constante de indolencia toda esa constante de encurria con nosotros mismos desgraciadamente vino la vino la guerra fría y acabó con eso acabó con la república y acabó con la con la con la conciencia que se ha estado formando en el país y desató esa gran violencia que empezó en el año 46 y que hasta hoy parece que se le va a poner fin y también los miembros de la clase dirigente que hay que recordar y destacar creo yo que a Tomás Cipriano de Mosquera a Rafael Noyes que es un cambio fundamental al mismo Miguel Antonio Caro que les han consignado como conservadores como reaccionarios cuando realmente tuvieron un papel muy diferente a ese que les sí por eso es que la historia si no se estudia más allá de las apariencias se corre el riesgo de conocer una historia que no es la realidad hablamos ya de la clase dirigente don Enrique ahora es inevitable preguntarle el papel de los periodistas en estos 200 años de vida republicana usted viene de familia de periodistas si usted es periodista Antonio Nariño fue periodista ¿cuál fue y cuál ha sido la labor de los periodistas durante nuestra historia? ¿qué papel han jugado? El periodismo ha jugado un papel fundamental en la historia de Colombia desde que Manuel de Oseco de los Líneos publicó el papel periódico de Cipriano eso eso marcó un cambio nos va a marcar un cierto cambio de la mentalidad en la época de la colonia y de ahí para adelante los periódicos fueron la única día que tenía la gente de informarse y de enterarse la que estaba interesada en informarse y en enterarse y los periódicos desataron guerras civiles llevaron a hacer la paz produjeron campañas muy importantes de desarrollo produjeron campañas muy nocivas también y han tenido ese papel fundamental para lo bueno y para lo malo ¿Qué opinión le merece el periodismo que hoy se hace en Colombia? Periodismo de los grandes medios Me parece que es un periodismo que tiene una tendencia muy ligera muy poco analítica mucha crónica mucha crónica suave mucha crónica sobre cosas que no tienen ninguna transgencia se da trascendencia a cosas intrascendentes y es muy poco lo que se encuentra de una lectura que uno dice que es realmente provechosa para el lector es un periodismo muy ligero muy muy no es un como era antes que era un periodismo de combate un periodismo de análisis ese periodismo ha quedado desplazado por lo que es más bien la trivialidad Don Enrique ahora hablando sobre el procedimiento de escritura de las grandes noticias colombianas usted narra hechos y genera la reflexión sobre los procesos que hay detrás de ellos para uno ver cuáles han sido los procesos históricos que han estado presentes en nuestra historia ¿Qué elementos qué juicios tuvo usted para elegir cada hecho? ¿Por qué estima que resaltó a este personaje y no a este otro? ¿Cuál fue su mirada para discriminar los hechos y para presentárselos al lector? Bueno el primer problema era el espacio nunca había sino 200 noticias y había que seleccionar 200 entonces yo seleccioné las que en mi criterio pueden ser los que tienen más interés para para incitar al lector a buscar otras otras noticias más a tratar de enterarse de más cosas es decir como una especie de aperitivo que le abra al lector el apetito por la historia yo creo que cometí un error en el título al poner las grandes noticias ese lanz ahí sobre grandes noticias porque las daban hay una equivocación de mi parte y en realidad es un libro de grandes noticias colombianas no quiere decir que estas sean las únicas hay muchísimas más por supuesto de esas que se quedaron por fuera ¿cuál usted resalta? de las que se quedaron por fuera no son muchas es que ahorita no me recuerdo creo que se me quedaron por fuera sobre todo muchos personajes muchos libros yo traté de darle al libro un carácter cultural de mostrar como la novela también refleja la historia entonces que novelas han registrado que episodios y se me quedaron muchos por fuera que lamento que no haberlos nombrado pero en realidad era porque el espacio no me lo permitía Enrique usted también tiene una que el libro le deja una visión muy crítica a uno de la hidalquía de los conquistadores como para comenzar a abordar ya cronológicamente algunas preguntas sobre el libro usted tiene una visión que cuestiona mucho la hidalquía y la y la grandeza de estos personajes ¿qué nos puede comentar al respecto? Sí los conquistadores llegaron y entraron aquí a Sacorroco fueron cuando llegaron al tiplano fueron recibidos por los los muiscas con los brazos abiertos no hubo un rechazo ni fueron volvidos a rechazo ni fueron masacrados si los chichas se hubieran quedado a caer con los conquistadores lo hubieran hecho en cinco minutos porque eran cincuenta veces más numerosos según lo dicen ellos mismos los cronistas y a pesar de esa acogida amable que recibieron cuando se sintieron ya fortalecidos tomaron preso al jefe que sí que a 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 porque se les abrió la sed del oro el famoso tesoro del dorado los obsesionó y y asesinaron mucho indígena para obligarlos a revelar donde tenían ocultos los tesoros ese tesoro del dorado pues no era tan grande como pensaban era era un tesoro que sí estaba pero estaba en las minas estaba recorriendo en las tierras no era que los que los indígenas lo tuvieran guardado en el banco de la república no era pero pero ellos estaban obsesionados con el tesoro del dorado entonces fueron saquearon el templo de Sobramunx y lo destruyeron para poderse robar lo que tenían ahí los indígenas y fue un saqueo total de las encomiendas que se suponía que eran establecidas por el por el emperador Carlos I para que los indios fueran protegidos los indígenas terminaron quedándose los conquistadores con esas tierras y se quedaron los encomenderos que fueron los grandes televidentes de la colonia entonces yo creo que nosotros no tenemos que tener ningún agradecimiento ni con España ni con los conquistadores por el hecho de la conquista ¿qué tan fiables son las crónicas de indias como documentos históricos? la mayoría de ellos son muy poco fiables porque cuentan cosas que se contradicen con la evidencia por ejemplo cuando cuentan que los indígenas vivían aquí en batallas permanentes se vivían declarando de la guerra y que ellos habían llegado a pacificarlos y a tranquilizarlos y a calmarlos y eso no es cierto eso no es cierto porque dice tanto Pedro de Aguado como Pedro Simón y otros conquistadores que que los indígenas movilizaban ejércitos y hasta 70.000 hombres y que en una batalla la famosa batalla de Chocota murieron en un solo día de 30.000 guerreros y uno no se explica cómo si eso fue así 200 conquistadores pudieron haber conquistado a esas gentes tan veloces yo creo que los hubieran arrasado en minutos no fue así eran indígenas pero eran vaya gente muy pacífica los caribes eran un poco más regresivos y tuvieron más o pusieron más resistencia pero tampoco eran unos sitios así feroces como los pintan que no se hacen asesinar a los pobres españoles pero ahí hay cuadros de la época donde aparecen los españoles ahorcados por los indios y masacrados a lo mejor al revés don Enrique se ha cuestionado mucho de la independencia de la gesta de la independencia que fue simplemente salir de una élite española a una élite criolla y que realmente la estructura social y económica del país no se benefició que el pueblo en la independencia no se benefició mucho usted que opinión tiene de todos estos procesos independentistas y cuál fue el resultado cuál es su balance de la ruptura del país con España pues la ruptura del país con España se suponía que debía tener un cambio de todas las estructuras coloniales incluida la mentalidad colonial pero era iluso pensar que ese cambio que tenía como doscientos y pico de años de estar establecido salió a cambiar de la noche a la mañana ahí fue donde me parece que que se equivocaron los que eran partidarios de modificar totalmente esa estructura como Marín Pedro Fermín de Vargas y los que entendieron que ese cambio no podía hacerse tan rápido decidieron acoplarse a eso y aprovecharse de esa de esa mentalidad colonial que continuaba y apoderarse entonces de las tierras que tenían los españoles y se crearon los los mantenientes criollos y la y la y la nobleza criolla que pasó a gobernar después de la después de los españoles después de la real audiencia y por eso vino la guerra civil de 1803 donde Nariño que estaba intentando hacer una reforma agraria tuvo que atletarse con intertenientes como Camilo Torres y otros criollos que le declararon la guerra y atacaron incluso la capital fueron derrotados y después ellos mismos traicionaron a Nariño cuando estaba llegando a Pasto ya victorioso y pensaba de irse hasta aquí todo lo traicionaron y ahí fue la de Catombe de la Nariño en Pasto lo que facilitó el regreso de la de la expedición o el el regreso victorioso o la avenida victoriosa de la expedición pacificadora de todo Nariño entonces hubo una N que traicionó los ideales independentistas